Buenas Hoy, otro día de lluvia acá en Córdoba No nos podemos quedar acá porque claramente no podemos hacer mucho Así que nos vamos a ir a Villa Grave Verano Y como... ¿Qué le iba a decir? Bueno, entonces como vamos a comer y en el momento yo me voy a quedar solo y van a necesitar compañía, voy a vloggear, así no estoy tan solo Me voy a acomodar un poco el pelo porque está como feo ¿Dónde estás? Super Bowl ¿O no? Me va haciendo un macundo ¿Qué? Justin en Super Bowl No, pero no estuvo cantando ¿Quién cantó? Usher cantó ¿Quién? Usher, un cantante de Estados Unidos Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir o nos vamos a quedar? Bueno, vamos Entre los 4 o 5 días que... ¿Hace cuántos llegamos? 4 días Jueves, bueno, 4 días Llovieron 4, hagan la cuenta Digamos, lluvieron todos los días Esperando que no llovió en todo enero Aparte Peor todavía Pero bueno, a ver El lado positivo es... No hay lado positivo Estamos yendo a Villa General del Verano Veremos que comemos Supongo que comeremos ahí en Otilia A ver, ponen que la música esta me deprime Vamos a comer goulash con spetzl Spetzl con goulash, no sé como es Así que nada, ahí viene el papá con su... Con el mate Mírenlo Pobre Se olvidó el mate y lo fue acá Ahora nos vemos Llegamos Uy, todo quemado seguro No se ve nada Llegamos y llegamos a ver Supongo que vamos a comer acá No se si está de lugar tampoco Pero bueno, estamos esperando a ver qué dice No hay corrilla ni pizza No hay corrilla ni pizza Bien Cualquier cosa tiene el... Ah, está bueno Gracias El vlogger El con la cámara El cámara El Youtube El Youtube Bueno, voy a explicar un poco porque yo sentí un carajo Nada, acá nos muestran las cartas Esto es como son los platos típicos Con ilustración La música me está matando Vinimos a un... Restaurant Alemán Pará... ¿Puedes esperar? Dios... Venimos a un restaurante alemán Acá en Villagena Verano Porque les contaba a Larruro Que... Vale, les contaba a Larruro Les cuento a ustedes también Es una colonia alemana Pará, le voy a parar Yo le pregunté ¿Por qué es que tipo Son alemanes los de Villagena Verano? Porque no sé De la nada A lo que yo contesté Le dije Una colonia alemana Supongo que en vez de poder ser Buenos Aires Se pusieron... No sé Acá hay toda comida típica alemana Así que supongo que comeremos algo típico Cuando... Decía les cuento Yo tengo bastante serios problemas Con la elección de la comida en los lugares Así que... Serios Entonces... Voy a estar como... Media hora y si filmo... No terminamos mal Y me daba para grabar Por el señor Me daba Bueno, me terminé pidiendo el gulash Lo va a probar que después me arrepienta Pero bueno Ya está Ya lo hicimos Fue con la medialuna Fue con la medialuna ayer Ayer fuimos a comer Y cuando oí la medialuna me quería pegar un típico Sí, estaba rica pero bueno Yo siempre me arrepiento Bueno chico Pide... Se pide una cosa y puede que ir del lado Yo así Así es Está cabello con el gulash Está cabello con el gulash Pero bueno, el gulash no lo como de otro lado Y lo vuelvo así Y les puedo robar un poco para un chá No Apa Un chico la copia Lo vas a ver Chin, chin Chin, chin Salud Me tomé Toda la espuma ¿Esta es roja? Sí Era muy rubia entonces la otra La negra es muy rica La negra es muy rica ¿Qué tomás vos? ¿Tenés Hilbert? ¿Te vas a morir? Bueno, tenemos un síndrome Tenemos un síndrome ¿Tenés un síndrome? Un síndrome 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 Estúpido ¿Qué? No, en serio La mía no llego todavía Estoy acá Sol Este es el gulash Con spetzle Es como una carne Estofada La salsita me encantó Esa es la huevonera Que me quería pedir Y ahora lo se pidió La morra que tiene palajara de nenes Si He terminado mi comida Está muy buena ¿Qué tal estaba la bondiola? ¿Qué tal está la bondiola? ¿Qué tal está la bondiola? Pequísima Muy buena Muy buena Terminamos la birra ya Yo tengo mi pata Arriba No me enfoca Veremos si puedo caminar y si no me acuesto y dormire en la chata Yo veo que la camara se mueve porque esta renta Claro, no puedo tener una mala música, me mata Puedo, no puedo hablar Vamos a hacer comer Hola perdida soy yo Pobre no No puedo, un ratito mas puedo Vamos a caminar un poco porque si no va a bajar un poco el spetzel ese Al árbol le cayo mal la salchicha No, yo no estoy acostumbrada a comer salchicha Saben cual es el gran problema de caminar con esto Acá en Córdoba son los desniveles Porque no Aprieto el pie y a veces hago tipo Me voy de costado También otro problema Que tengo es que blogueo acá como si yo fuera El gran youtuber Increible Como si fuera Angie Velasco y después En Rosario no puedo bloguear porque no me saco No, después en Rosario no puedo sacar la camara con mis amigos Y acá estoy grabando en el medio de la calle Pero te podes cruzar a alguien conocido Si Acá también Ese es el youtuber No No, no, no Estás Renovar a hablar como un ejercicio Mi familia se fue a caminar y yo me quedé acá Estoy sentado en un café que abre en 10 minutos Porque no me da mal el pie realmente Estoy a punto de morir Me escondí un poco para grabar porque me da un poco de vergüenza En el frente de la gente ¿Viste que me dice el capo o no? No, vamos a ver que onda Cuando me abran que anda el café Por el momento estoy sentado con la pata Así Y mirando Tik Tok No tengo ni señal acá Pero bueno, te muestro cuando me llegue el café Todavía faltan 10 minutos casi La que abra pero Está muy cerrado todavía Casi me pisan dos veces No sé la gente que viene caminando y me vemos correr el pie Te salta Está como vete, al costado y chau En este momento Esa es la descripción de un padre que no puede manejar a sus hijos Yo le he traído algo para leer No sé Sí, sí, sí Hemos ingresado Porque me dijo que afuera del toldo No me iban a atender porque se está por largar Y le dije bueno, me voy adentro Porque bastante lindo que adentro Pude entrar a la cafetería Ayer me pedí un caramel Y la Rulo escribió una limonada Entonces no se pidió nada Una aburrida Muy linda la cafetería la verdad Acá adentro, muy pintorita Ahora le voy a hacer un hasta más aesthetic No saben la cantidad de cosas que hay Tipo, café que quiera, café que hay Increíble Pero bueno Ahora le muestro Bueno, lo voy a arruinar pobre Pero... ¿Está buena? No, te dice porque yo el otro día me confundí Le puse a mi café, en vez de ponerle azúcar le puse sal Y le puse sal gruesa, eso es lo peor de todo Porque yo dije bueno, será un azúcar de tinta No, era sal Un punto Un poquito Un poquito Un, está increíble Hola ¿Qué tal? Estamos en eso, acaba de llegar Bueno, vengan. Chao. Lo van a pagar ellos. Bueno, no se escucha nada, chico, cuando venga mamá y papá de agua. Muy bueno el café. Acá vamos a salir de ahí del cafecito, muy rico. El único problema es que me olvidé de dejarle propina al chico. Me levanté y me fui porque le pegaba el mercado pago y me olvidé de dejarle propina. Un hijo de puta, básicamente. Pero también eran re bien, eran simpáticos. Me hizo acordar al de Haastopper. Sí, era igual la Tobi. Sí, sí, estamos en la calle, enfrente de la calle. Me duele la pata de una mano. Ya nos estamos volviendo. Recién se está subiendo el auto. Estaba lejos. Están intentando robar. Están robando unos pelunchos. A mi mamá no sé qué delirio místico le agarró. Que quería decorar la casa con estos pelunchos que encontró en el medio de la ruta. ¿Cuántos pelunchos te vas a llevar? Y claramente mi papá le siguió la joda. Así que acá está la gente robándose los pelunchos del medio de la ruta. Un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!